¿Qué es la vida de Neruda? ¿Cómo habla Neruda? ¿Cómo era la intimidad? Neruda tenía una personalidad pública, que es la que todos conocemos, con esta voz afectada de poeta, en fin, pero la intimidad de Neruda, hay pocos testimonios, en esa época nos encontramos con el siguiente hallazgo, que hoy en día todos tenemos una cámara de cine, esto es una cámara de cine, digamos, y todo el mundo anda en una cámara de cine, en fin, en esa época había pocos registros, entonces cada vez que había registros la gente era toda muy impostada y todo muy así, todo era muy serio, entonces se conoce poco de la intimidad de Neruda, entonces ¿cómo habla Neruda? Entonces Neruda habla, ¿cómo hablo yo? A esa conclusión llegamos con Pablo Larraín, con el director, entonces es como que nos acercamos, hay como unos hints de Neruda, ¿me entiendes? Es como unas pinceladas del Neruda público que todos conocemos. El trabajo específico para esto es de la forma en que trabajamos siempre con Pablo, que es el misterio mismo, digamos, es misterioso ¿por qué? Porque obviamente tú llegas con una escena prendida, porque tú sabes lo que vas a hacer ese día, pero lo que resulta de esa escena, hacia donde vaya esa escena, es lo fantástico del trabajo en el set con un director como Pablo Larraín. Entonces todos los días eran distintos. Insisto, si bien sabíamos de qué se trataba la escena o las escenas que hacíamos y para dónde iban, finalmente, y esa es la gracia, que es un viaje, un misterio. La forma en que tú enfrentas a los personajes con Pablo, porque se repite una y otra vez, es una repetición, es un trabajo incansable y en esa repetición tú vas encontrando un estado absolutamente neutro, donde francamente de repente te ves como frente a un precipicio y ahí te puedes arrojar y ahí encuentras una humanidad, ahí encuentras una voz, un hablar de los personajes. La crítica en Chile justamente ha criticado lo realista, que no hay una persecución como tal, y efectivamente no la hay, y no la hay porque finalmente después descubrimos que este personaje puede que sea una ficción de Neruda, puede que sea una invención de Neruda. Y con Gael nos divertimos mucho, digamos, porque coincidíamos en el set, pero honestamente escenas juntos casi no tuvimos, ¿me entiendes? Casi no tuvimos, entonces finalmente esta persecución se construye en el montaje, es una persecución ideológica, una persecución ficcional. Neruda es una película, no tanto sobre la vida de Neruda, como que toma una parte sobre la vida de Neruda, es una, yo creo, una novedosa forma de meterse en la biografía de un personaje, es una novedosa forma de ficcionar, el que está acá dando vueltas es mi gato, por si acaso, es una novedosa forma de ficcionar respecto a un personaje tan vasto, tan grande como es Pablo Neruda, porque cómo tú haces la vida de Pablo Neruda, primero que nada eso es aburrido, se han hecho ya demasiados biopics, y son películas más bien conservadoras, películas que tú sabes cómo comienzan, cómo terminan, bueno, en fin, tienen un hilo narrativo bastante conservador. Esta película de Neruda es una película que no solo habla sobre Neruda, sino que para hablar de Neruda involucra otros elementos, y finalmente de una película que es sobre la ficción, es una película que es sobre un artista que ficciona, y es la forma de retratar a Neruda, a varios artistas, pero específicamente a Neruda, que era un tipo muy prolífico, un tipo muy imaginativo, un tipo muy juguetón respecto a su imaginación. Entonces me parece que es el homenaje correcto para hablar de un personaje como Neruda. Ahora, si es sobre Neruda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!